Volvemos a un tema que es recurrente en esta comisión, que es la cuestión de la alimentación. Estamos en una cuestión que es el ABC de la vida, o sea, estamos hablando de comer y de beber. Y parece que lo atacamos por aquí y por allá, pequeños flecos, pero esto es una cuestión que debería estar en el centro del debate político de una forma seria, no haciendo PNL, apuntándonos puntitos, unos grupos y otros, sino pensando en la importancia que tiene, que es vital, pensando en la ciudadanía y pensando en recobrar las riendas de un asunto que ahora está en manos de las grandes multinacionales, que es el origen de todo el asunto. O sea, aquí tenemos un informe de la FAO del 2011, o sea, de hace seis, siete años, y seguimos mareando la perdiz. Esta PNL, claro que tiene cosas que están bien, solo que se plantea este tema ya nos parece bien, pero está lleno de ambigüedades, lleva demasiadas cosas, se habla de la ruptura de la cadena de frío, que nos parece un tema resbaloso, se habla de beneficios fiscales, a quiénes y por quién, la cuestión del etiquetado, la cuestión del etiquetado es que, madre de Dios, esto ya lleva mil PNLs encima, parece que una más no la va a solucionar. El tamaño de los envases, no se habla del granel, no se habla de la economía circular, como decía mi compañero ahora mismo, esto es un asunto muy serio, se debería hacer un trabajo conjunto, cada uno que aporte todo lo que sabe, todo lo que tiene, pero esto hay que ponerlo ya en marcha, ojalá pudiéramos ser inocentes, y como decían ahora, no es que el consumidor, el consumidor es una víctima de todo esto, de unas etiquetas incomprensibles, de unas ofertas que tiene que aprovechar porque su economía no le permite otra cosa, que se lleva una bolsa así de grande de manzanas que la mitad van a ir a la basura porque se van a pudrir, ¿quién controla todo esto? ¿Quién controla la publicidad? Pues mírenlo porque lo controla la industria alimentaria, y este es el origen de todo el asunto. Entonces, en este caso nos vamos a abstener, nos parece bien alguna de las cosas que dice, pero esto hay que abordarlo de otra manera.